Prendo la televisión para estar al tanto de la situación Corro por un trago de cualquier licor y solo me encuentro que se terminó Sufro de mareos, veo visiones, no percibo los olores y me falta la respiración Salgo a la calle esperando distraerme Arrancarle de mi ser y de mi mente Se ha convertido en una triste agonía, tan recurrente es la resaca cada día Y estoy pensando seriamente hoy, que es tan inútil esta situación Tan solo quiero un trago de cualquier licor Y seguir disfrutando de mi rock and roll Se ha convertido en una triste agonía, tan recurrente es la resaca cada día Beberé hasta que muera, para ahogarnos a las penas Beberé siempre tu honor, entregando al corazón Esperando tu regreso Don't stop Don't stop Don't stop Oye, que es tan inútil esta situación Tan solo quiero un trago de cualquier licor Y seguir disfrutando de mi rock and roll Se ha convertido en una triste agonía Tan recurrente es la risa que es cada día Beberé hasta que muera Para ahogar todas las penas Beberé siempre tu honor Embriagando al corazón Esperando tu regreso Beberé hasta que muera Para ahogar todas las penas Beberé siempre tu honor Embriagando al corazón Esperando tu regreso en un rincón Esperando tu regreso en un cancón Esperando tu regreso en un cancón